¡Muy buenas chicos! Bienvenidos de nuevo aquí al canal a TedDroid y hoy vamos a hablar acerca de este cargador de Ugreen el cual tiene en su interior tecnología GAN o Denitruro de Gario ¿Pero qué hace este cargador y por qué es tan especial? Pues te lo cuento después de la intro, así que ¡comenzamos! Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es TedDroid y hoy vamos a hablar acerca de este cargador de Ugreen con tecnología GAN o Denitruro de Gario ¿Pero realmente por qué estamos hablando de este tipo de cargadores? ¿Qué esconde y qué tiene de diferente frente al resto? Para que te hagas una idea, de forma tradicional, pues todos los dispositivos que utilizamos en nuestra vida como un smartphone, una cámara, una tablet, un portátil, pues todos funcionan con baterías y la batería no es más que otra cosa que una fuente de energía para nuestro dispositivo y lo que está haciendo es suministrar alimentación y esto lo hace a través de un proceso químico y claro, lo que hace un cargador es dar electricidad para revertir ese proceso y que la batería vuelva a estar cargada para poder ser utilizada de nuevo Si nos remontamos a los primeros cargadores, lo que hacían era suministrar energía de forma continua y esto pues hacía que se pudiera sobrecalentar el dispositivo y también hace que se dañe esa batería Pero claro, la tecnología avanza y por ello los cargadores ahora son inteligentes ¿Y esto en qué se diferencia de los convencionales de antes? Muy muy sencillo, ahora son inteligentes y por lo tanto ellos saben cuando tienen que suministrar electricidad a esa batería Por ejemplo, si se sobrecalienta la batería, lo que hace es reducir el voltaje o el amperaje depende del sistema de carga y se adapta a las condiciones para que esa batería esté sana durante mucho más tiempo Y aquí es donde también entra Ugreen con este cargador que es tecnología de nitrulo de galio porque los cargadores tradicionales utilizan silicio Mientras que esta tecnología lo que consigue es que tengamos más potencia también que sea más pequeñito este dispositivo y por supuesto pues que cuide mejor las baterías de nuestros dispositivos Y por supuesto pues ya lo podéis ver por aquí es bastante pequeñito, bastante compacto tenéis por aquí dos puertos USB A y aquí dos puertos USB C es bastante compacto, me cabe en la mano y en comparación con un iPhone 13 Pro pues ya veis la diferencia pues oye, bastante bastante compacto y esta es una de las grandes ventajas de la tecnología que te estoy hablando en este caso este cargador necesita ser alimentado por este cable el cual tenemos que conectarlo por aquí esto lo conectamos a la corriente y ya está listo para funcionar de forma muy muy sencilla pero ¿cómo se hace? pues eso es lo que vamos a ver ahora Ah, por cierto, viene también con este velcro que la verdad viene muy bien siempre para ordenar los cables así que oye, un detallito más así que bueno, lo que voy a hacer es conectarlo por aquí ahora ya esto tiene alimentación así que vamos por ejemplo a cargar el iPhone tenemos aquí dos puertos USB C así que conectamos primero a este por ejemplo cogemos el iPhone ya estamos cargándolo ahora por ejemplo vamos a coger este otro cable USB C a USB C y por aquí tengo el Mac vamos a ponerlo también a cargar de esta forma tan sencilla y ahora ahí lo tenéis que ya se está cargando de forma correcta por cierto, este cable que es de muy buena calidad también es de Ugreen pero esto no acaba estamos cargando el Mac el iPhone ahora vamos a cargar por ejemplo una batería más esta de aquí por ejemplo queremos cargar esta otra batería y por ahí tenemos ya los LEDs como que se está cargando e incluso pues me dejáis que vaya por otro cable y vamos a enchufar otro dispositivo más para cargar por ejemplo estas baterías de aquí así que un momentito bueno, ya estoy por aquí así que vamos a conectarlo ahí ya tenemos todo cargando ahora y ahí también cargando entonces tenemos el iPhone cargando tenemos esta batería cargando tenemos el Mac cargando y ahora pues estamos cargando las cuatro cosas a la vez ya lo veis ahí pero claro tenéis que tener en cuenta una cosa bastante importante y es que cuando tenemos cuatro dispositivos a la vez cargándose este dispositivo al ser de 65W de potencia no todos los puertos o todas las salidas dan 65W sino que se reparten entre ellas por lo tanto según los dispositivos y las entradas que conectes pues por aquí en pantalla te está saliendo a lo que corresponde que eso es algo que tienes que tener muy en cuenta y Ugreen no solo tiene este dispositivo en concreto de 65W sino que también dispone de otros modelos con más potencia o más puertos así que nos vamos a la página web oficial de Ugreen que aquí tenemos todos los cargadores con este tipo de tecnología y por aquí tenéis todos por ejemplo este es de 65W con tres puertos este son 200W con seis puertos en total pero el que yo tengo aquí encima de la mesa es este de aquí que es 60€ su coste con cuatro puertos y aquí ya veis que es compatible con diversos dispositivos como ya estoy probando bueno ya os he mostrado así que por aquí no te dice tampoco mucho en la página web oficial la verdad aquí tenéis un poquito más de las especificaciones y demás que os comentaba por ejemplo aquí afirman que puedes cargar un M2 hasta el 50% con 30 minutos esto es un M1 y más o menos luego lo cumple este Mac que tengo yo aquí y si nos vamos a la página web oficial bueno en la tienda oficial de Amazon porque lo vende aquí Ugreen Store pues si aplicamos un cupón de 20% pues se nos quedará a bastante menos de estos 60€ y eso pues oye está bastante bastante bien y es algo que deberías tener en cuenta y por aquí puedes ver también algo más de información porque al final es un cargador yo te puedo decir que sí que funciona realmente bien pero por aquí tienes tú también que ver un poquito el cómo se comporta por aquí tienes que también se pueden cargar los mandos de la Play y etc aquí tenemos las dimensiones que es bastante bastante compacto como ya os digo así que mira aquí tenéis lo que os comentaba también de las salidas de las potencias y aquí tenemos más cargadores como ya hemos visto en la web oficial y bueno ya has visto todo lo que debes saber acerca de este cargador de Ugreen que la verdad voy a quitar todos los dispositivos ahí está porque ahora mismo no me hace falta cargarlos es bastante pequeñito bastante compacto es algo que me gusta bastante de este modelo es algo que puedo recomendar porque lo llevo utilizando aproximadamente un mesecito para todos los dispositivos que yo tengo por aquí así que oye me ha sido de bastante utilidad tener varios puertos y no es el primer producto de Ugreen que pruebo y he probado bastantes más aquí en el canal y en la página web de tetroid.com así que te lo puedo recomendar sin más dilación espero que el vídeo te haya sido de utilidad recuerda que yo soy Carlos esto es Detroit y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal así que un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!